Noticias Uno le preguntó a los candidatos a la Alcaldía de Bogotá cuáles son sus planes sobre la urbanización de los cerros orientales. Iván Serrano. Carolina, todos piensan que hay que aplicar un fallo del Consejo de Estado que los prohíbe, pero tienen diferencias frente al tratamiento a los infractores. Los candidatos Clara López del Polo Democrático y Rafael Pardo del Partido Liberal coinciden en que el fallo del Consejo de Estado de noviembre de 2013 es la hoja de ruta a seguir sobre la construcción y protección de los cerros orientales de Bogotá. Ha determinado cuál es el límite hasta el cual se permite construcción. Cero construcción de ahora en adelante en los cerros, distinta a la que quedó dentro de la franja autorizada por el Consejo de Estado. Los candidatos Enrique Peñalosa de Equipo por Bogotá y Francisco Santos de Centro Democrático dicen que hay que ir más allá del fallo y delimitar un parque natural para el disfrute de los bogotanos. Queremos construir el gran parque lineal que proteja para siempre los cerros orientales. Nosotros tenemos un gran proyecto para hacer el gran malecón, el gran sendero ecológico, 80 o 100 kilómetros desde Chía prácticamente hasta Usna. Carlos Vicente de Rú, de Alianza Verde, además de oponerse a la construcción en los cerros orientales, dice que hay que ponerle límite a la construcción de grandes edificios que desde otras zonas de la ciudad impiden la visión de los cerros tutelares. Estamos perdiendo los cerros como recurso paisajístico. María Mercedes Maldonado, precandidata del progresismo, dice que además de acatar el fallo del Consejo de Estado, se debe entrar a analizar si a los constructores a los cuales se les permitirá construir tienen realmente ese derecho. Solo se respetan los derechos adquiridos de aquellos titulares de licencias que no conocían la existencia de la reserva. María Mercedes Maldonado continúa en la recolección de firmas para inscribir oficialmente su campaña. Progresistas ya logró las firmas necesarias para inscribir sus candidatos al Consejo.